Hola soy Bonnie de Bunio en español Bonnie el conejo bueno no más, les digo que el día de hoy por el especial del día de San Valentín presentaré la canción del intro de la serie Drake y Josh en español castellano porque no aparece en latino y un abrazo a Manglethine y Chad Freddy's por el día de San Valentín y a todos mis subs y amigos bueno sin nada más que decir empecemos. Solo tu mente has de abrir Hasta tu interior Aún tardarás en entender la realidad Pero mirando en tu interior descubrirás Detrás de ti te lo he dicho estarás siempre ahí Y da la vuelta y verás que es verdad Da la vuelta y verás Rey y Josh